Muy buenas amigos suscriptores de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos nuevamente en un nuevo video de Call of Duty, pero esta vez en el modo zombie Nunca lo había subido al canal, estaba preparando algunas cosillas, quizás probando algún otro modo Pero vi que el modo zombie está muy, pero muy ápero, o sea señores, en dominicano le decimos así Eso está ápero, pero en otras palabras, está muy, pero muy duro este modo zombie Y más, o sea, para ser un Call of Duty Zombies, para móvil, o sea, eso está más que bien Comparándolo con las consolas, pues obviamente no es lo mismo, pero es muy parecido Y en verdad creo que hicieron un buen trabajo para esto Así que vamos a probarlo a ver qué tal Ok gente, entramos y... Ok Eh... ¿Qué está pasando aquí? Esta es la horda 4 de 8, o sea, ok, ok, esta partida ya estaba iniciada Eh... señores, yo acabo de entrar, o sea, ¿qué pedo? Ya que tengo algo aquí entonces... Vale, vale, ya... Esto se puso intenso Empezó la horda número 5 y yo acabo de entrar al juego, o sea, qué bacano Wey, espera aquí, ¿y esos perros? ¿Y esos perros? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡E esos perros, loco! ¡El dihache! Esto se puso... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oy, vayanse para allá! ¡Oh my God! Pero este otro perro, loco Ok, tengo munición máxima todavía Esto no me gusta, eh Esto, esto no está chido, como dicen Aparte de los zombies Están también Por lo menos que me den un alguito de dinero Papá, rueda es durísimo de ahí A ver, aquí tiene que estar la caja Aquí, aquí Vamos a ver que nos sale aquí Es un buen arma, por favor Te lo pido Te lo pido Esa es Oh, shit Que suto, brother Ok Ok Ay, vaya de ahí Esto no tiene mucha munición, ¿no? Así que Ok, ¿qué hace esto? Doble puntuación Ok, ok Ahora Lo que yo haga aquí en el juego va a valer por dos Bueno, ya Aquí viene la escopeta Me llama la atención cogerla, ¿eh? La voy a coger Ok Me servirá de mucho ahorita ¿Dónde están? Mis compas Ah, todavía siguen aquí adentro Falta un zombie para... Ah, faltan dos zombies Y ellos no quieren matarlo todavía Porque esta gente fuye mucho Eh, esto... Señores Ayuda Ayuda Mi esquina, blanco Me dio esa vaina Está bien, está bien Granada Ok Vaya con Dios Si es que todavía estoy en el chat Así no se puede, ¿no? Espérate Esa gente está lejísima Y no me van a poder salvar Ya valí, verga Chale, güey Esta arma sale mejor que todas, creo Sí Entonces Ahora, gente Vamos a hacer algo más Voy a coger la escopeta aquí Perfecto Aunque de todas formas Eh... Lo utilizaré para otras cosillas Sabes O sea, pero no para acostumbrarme tan rápido A ver ¿Dónde están? Eh... A ver, a ver ¿Esto? Esperando monedas Comprando monedas Ok Lo recono Ok Con esto puedo teletransportarme Eh... ¿Qué? ¿Qué pedo? Se acerca el... ¿Qué pedo? No, ¿es eso el jefe? What? Espérate ¿Y tú crees que yo me hubo frente a esa vaina? Mira, entonces quedo parado ahí con un muñame Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí Vete de ahí, si tú quieres estar vivo el día de hoy Vamos, vamos a llevar esto Líquida, ahí está, traigo otro romanzo Para que no molete más Cuidado con esas carabelas que salen a esa vaina Es atrás de mí, qué bien Te voy a morir Papá, ruede durísimo ¿Qué pasa a la vez, tío? Solamente ya tengo Para revivir así automáticamente Solo tengo Disponible Dos, no voy a gastarlo Pelotón caído Ah, ok, uno sí Ok Hemos sido salvados ¿Qué es eso? Eh, loco Yo necesito un arma Urgente El diañe Se abrió Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí, ya Retirada Todo el mundo va a ser un juego Oh Ok Espero que no me esté cayendo atrás Porque Ahí se le colmo, de verdad Ah, tapar de zombi para Coger El diañe Viene para Viene para Es que dale Señora, vamos a romper Esta es la última partida Que nos queda libre Vamos, 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 vamos Perfecto 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 Oye, loco Oye, para Para hacer básicamente Mi primera partida O la partida Que voy a subir al canal Pues yo creo que Me fue bastante bien No, no me fue bien O sea, yo me morí como Más de siete veces O sea, yo morí aquí Más que Krillin Pero de todas formas Jugamos bien, eh No lo dudo Jugamos Jugamos Excelente Bueno gente, gracias por ver este video Espero que les haya gustado Que les haya hecho reír Hecho pasado un momento divertido No sé cómo vaya a quedar Cuando lo edite Porque este video Lo estoy grabando Así como espontáneamente Quizá no quede tanto Como lo tengo en la mente Pero vamos a hacer todo lo posible Para que el video sea entretenido Para que Tampoco sea tan serio ¿Me entienden? Entonces Luego de este video Si quieren más videos De Call of Duty Mobile O el modo zombi O cualquier modo Pero con amigos Pues me lo dejan en los comentarios Bueno, yo voy a hacer todo lo posible Para hacerlo con amigos Y si quieren algún otro juego Me lo pueden recomendar En mis redes sociales Trato ahora En mi Instagram Poner Cada fin de semana Por ejemplo Un viernes Viernes o inicio de semana Poner Una encuesta De que quieren ver ustedes En La semana Que juego quieren Que yo suba Al canal En esta semana O O los días Que vaya a seguir Si es una serie O de un juego O algo Y así es Esa es la idea Por ahora Así que Esto fue todo Así que Gracias por ver este video Los quiero mucho Un beso Un abrazo Y Feliz Navidad Amigos Amigos Un beso